Resolución de conflictos en los centros escolares. ¿Cómo mejorar la convivencia en su centro escolar? Aprender a convivir es un pilar esencial de la educación y es un reto para la construcción de una escuela democrática, justa, inclusiva, solidaria y pacífica. Construir relaciones pacíficas en los centros escolares es una responsabilidad de todos. ¿Qué es un conflicto? Son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones son percibidas como incompatibles, durante éste intervienen las emociones y sentimientos. Y la relación entre las partes en conflicto puede salir robustecida o deteriorada en función de la resolución dada. ¿Cómo saber si hay un conflicto? Las necesidades e intereses de personas o grupos se contraponen. Existe tensión que puede distorsionar lo que perciben las partes del conflicto. Incomodidad por el comportamiento o actitud de las partes en conflicto. Desagrado por el trato que se recibe. La situación hace sentir enojo, tristeza, decepción, frustración, vergüenza o resentimiento. El conflicto en la escuela. En la escuela, surgen conflictos entre las y los integrantes de la comunidad escolar, los cuales se afrontan algunas veces de manera agresiva o hasta violenta. Por ello es necesario involucrar a la comunidad escolar, en especial a las alumnas y a los alumnos, en el desarrollo de habilidades y el aprendizaje de estrategias para la resolución de conflictos. Si los conflictos son utilizados como situaciones de aprendizaje, pueden apoyar al proceso educativo, al permitir en su resolución el desarrollo de habilidades socioemocionales, el respeto a los derechos humanos, la formación y práctica de valores para la paz. ¿Qué hacer en la escuela ante el conflicto? En primer lugar, reconocerlo y hablar de él. Clarificar o reconocer los intereses y sentimientos de cada una de las personas involucradas. Favorecer el diálogo. Proponer alternativas de posibles soluciones. Evaluar las alternativas y tomar acuerdos. Establecer compromisos para el cumplimiento de los acuerdos. Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. Regulación emocional. Es la capacidad de modificar la intensidad y duración de una emoción a fin de poder expresarla sin impulsividad, es decir, sin exagerarla ni reprimirla. Ello permite tener mayor tolerancia a la frustración, así como tener paciencia para esperar recompensas. Existen diferentes estrategias que pueden ayudar a niñas, niños y adolescentes a regular sus emociones. El juego, donde se pueden interpretar diferentes situaciones y emociones. El lenguaje interno, cálmate, respira, todo va a estar mejor, etc. El modelaje de comportamientos por medio de los adultos a su alrededor. La palabra educa. El ejemplo arrastra. Fortalecimiento del valor de la solidaridad. La resolución de conflictos implica aprender a conocerse y a convivir de manera pacífica, lo que requiere poner en práctica valores como el respeto, la justicia, la cooperación y la solidaridad, así como con el ejercicio de los derechos humanos, el derecho a las libertades, la participación, la inclusión, entre otros. En este apartado se abordará el valor de la solidaridad. La solidaridad es poder reconocer y compartir con otra persona sus circunstancias y apoyarla en la medida de las posibilidades de cada quien. La promoción de la solidaridad como parte de la resolución de conflictos debe ir acompañada de la empatía, para que a través de esta habilidad socioemocional se haga presente la colaboración y participación de todas y todos. Escucha activa y actitud empática. El papel del diálogo en la resolución de conflictos. La escucha activa implica atender, analizar, razonar y comprender la información que otra persona nos transmite. Es una habilidad que requiere ser enseñada y practicada, porque debe realizarse de una forma consciente, que surge con el interés de escuchar y comprender al interlocutor, a la par de tener la disposición de entablar una comunicación que sea útil para las personas que están interactuando. Técnicas para la resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo. 1. Negociación. 2. Mediación. Negociación. Es la estrategia donde las partes involucradas en un conflicto establecen acuerdos de solución, transforman sus objetivos iniciales en propósitos de mutuo interés, e identifican soluciones que consideren sus intereses en común, con una postura intermedia que busque la satisfacción de ambas partes. Ejemplo de negociación. Paso 1. Estar dispuestos a dialogar. Las y los involucrados expresan su percepción, opiniones, emociones y o sentimientos. Paso 2. Identificar el problema y los intereses. Por lo general un interés común ante un conflicto es llegar a un acuerdo y no dañar la relación. Para poder descubrir intereses comunes se requiere identificar y escuchar las necesidades de cada persona y estar dispuesto a ceder, de ser necesario. Paso 3. Buscar soluciones. 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 por sí mismas y por ello acuden de forma voluntaria a la persona mediadora que los apoyará a abordarlo mediante la comunicación entre las partes, la creación de un ambiente que favorezca el encuentro, el respeto, la confianza mutua y la disposición para buscar soluciones y lograr acuerdos con la participación neutral de la persona mediadora. La mediación puede realizarse entre pares o con la participación de una persona adulta. No obstante, es importante impulsar programas de mediación entre pares a fin de desarrollar habilidades en niñas, niños y adolescentes para la resolución creativa y constructiva del conflicto, en ocasiones, entre sí pueden confiar, comprenderse y comunicarse mejor. Consideraciones finales. ¿Qué puede hacer el personal docente para facilitar el proceso de resolución de conflictos? Además del manejo de las estrategias y técnicas para la resolución de conflictos es imprescindible el conocimiento del grupo por parte del personal docente, es decir, de las características personales de cada integrante, intereses, roles que desempeñan, el contexto y las normas de convivencia, así como adaptar de manera flexible y creativa las técnicas y herramientas de resolución a cada situación y grupo, según las circunstancias o situaciones conflictivas. También, es importante tener y poner en práctica las habilidades comunicativas, analíticas y orientadoras para motivar, sin imponer, escuchar, sin juzgar. No brindar una respuesta sino buscar soluciones entre las partes en conflicto. Por ejemplo, en el caso de que existan pocas o nulas ideas, ayudar a que las partes identifiquen algunas alternativas de solución mediante lluvia de ideas, promoviendo que se acerquen a un entendimiento común. La resolución pacífica de conflictos requiere transformar la forma de ver el conflicto, quitarle la connotación negativa y asumirlo como una oportunidad educativa para establecer mejores relaciones. La resolución debe ser una práctica habitual en el aula y en la escuela, dedicarle no solamente unas horas dentro del horario lectivo, sino abordar la resolución de conflictos como parte de la cultura de la comunidad escolar. Realizar un esfuerzo sostenido de cambio de las prácticas educativas para convertir el espacio escolar en un lugar donde los valores de justicia, solidaridad, igualdad, cooperación y respeto, así como el ejercicio de los derechos humanos y la vida democrática, sean la constante. De esta manera, se logrará generar un espacio de confianza, seguridad y paz, conjuntando las voluntades y la responsabilidad de todas y todos. ¿Qué puede hacer la familia? Es imprescindible que la escuela y la familia realicen una alianza para que el alumnado aprenda a convivir con base en actitudes, valores y prácticas educativas que contribuyan a afrontar los conflictos de manera no violenta. Para ello es necesario que en el ámbito familiar se fomente la autoestima y la confianza de las alumnas y los alumnos al reconocer las cualidades de las y los integrantes de la familia, evitar las comparaciones, aceptar las limitaciones y errores propios y de los demás. Tengan en cuenta los diferentes puntos de vista y se busque el consenso en la toma de decisiones familiares. Desarrollen estrategias de escucha activa y empatía hacia las demás personas. Fomente la cultura de la colaboración y se rechace la competitividad. Promueva el juicio crítico. Para saber más consulta el cuadernillo. Elaboró dirección de secundarias técnicas. Puebla, Puebla. Noviembre de 2023.